La falta de espera en los Estados Unidos es de 85 mil personas, cifra que está muy por encima de la existente en nuestro país. Con lo que se demuestra la falta de donadores no es un problema exclusivo de Puebla o de México, es de todo el mundo. Quise traer unos datos duros, si ustedes me lo permiten leer, porque es importante que sepamos esto. De 1809 al 2009 la Secretaría de Salud y Asistencia ha realizado un total de 2.533 trasplantes. Hasta octubre del 2009 se han realizado un total de 232 trasplantes, de los cuales 121 son de riñón, 78 son de cornea. Siempre es muy positivo que el secretario, el titular del despacho, lo vea con buenos ojos y siempre obtuvimos con Alfredo todo el apoyo para echar adelante este magnífico programa. Pero decirles cómo surge, esto surge porque hay héroes anónimos que normalmente están atrás y que a veces no quisieran salir mucho. Gracias. Gracias.